¡Bicho y hecho! Siempre es la misma mierda, las cosas no pueden seguir así Todos hablamos de un cambio, es necesario empezar a actuar ¡Bicho y hecho! ¡Bicho y hecho! Todo en la vida cuesta, no nos podemos conformar Debemos hacer el esfuerzo, tantas cosas podemos lograr ¡Bicho y hecho! ¡Bicho y hecho! ¡Bicho y hecho! ¡Deja de hablar y empieza a actuar! ¡Si sigues así, nada lograrás! ¡El tiempo es ahora, el momento es ya! ¡Todo lo que dices, hazlo ya!